Hola nuevamente, hoy estamos con la segunda sesión de la sala 2, la que estaba orientada con la economía y la organización de empresas. Si recordáis en la sesión número 1 os había comentado que cuál era el concepto de empresa, el modelo o la teoría de empresa como sistema dentro de un supersistema y que a la vez contenía una serie de subsistemas que vivían en una interrelación, que vivían en una perfecta interrelación. Pues bien, el supersistema al que nos referíamos había dos formas de diferenciarlo y clasificarlo. Hay un entorno genérico y un entorno específico que será objeto de otra sesión esta misma sala 2. El entorno genérico era aquel que correspondía a todas las empresas independientemente de lo que se dedicasen y del sector al que perteneciesen que se encontrasen dentro de un determinado entorno. Podía ser un área local, un área autonómico, en el caso de España, un área nacional. Entonces, existen una serie de factores que influyen determinantemente en el entorno, perteneciente al entorno genérico y dentro de la empresa. Agrupan en cuatro tipos de factores, son económicos, culturales, políticos legales y factores tecnológicos que, como veis, ya antes de entrar a tocar cada uno de ellos parece que tienen bastante importancia. Fatores económicos, a su vez, se pueden clasificar en temporales. Son aquellos que tienen una duración corta en el tiempo, no más allá de un año. Y entre ellos podemos encontrar la incidencia del IPC y el preciso consumo o del tipo de interés de la economía. También podríamos relacionar con ellos, por ejemplo, el tema de tasa de pano, tasa de actividad, etc. Y los permanentes son aquellos que afectan a un periodo de tiempo bastante largo. Podríamos hablar del gran desarrollo económico de ese país y, evidentemente, del tipo de comunicaciones físicas, aeropuertos, puertos, carreteras y también las tecnológicas que son muy importantes para las comunicaciones de las empresas a nivel global. Hoy en día, hablar de empresas que se dedican a un comercio local no tendría sentido, ya que podemos vender a tiempo real tanto en la esquina de nuestra casa, nuestra calle, como en el lado opuesto del mundo. O sea, en Barcelona o Australia se podría vender tan rápido, mucho más rápido que en la localidad de la que vivimos. Otro segundo tipo de factores son los socioculturales, muy importantes porque están relacionadas con la forma de vida de las personas, como aquello que las personas tenemos dentro de nuestra cultura y creemos como algo real y que nos incumbe de una manera determinada. Está evidentemente la educación, las personas a mayor nivel de educación determinan un tipo de necesidades distintas a sociedades con unos niveles de educación bajos. No me refiero a saber mucho lengua, matemáticas, historia, etcétera, sino tener un nivel de educación en el que se pueda, relacionado con vivir y satisfacer las necesidades vitales de una manera coherente sin necesidad de que haya algo que esté echando un cable continuamente. Luego las factores estructurales, evidentemente lo que es relacionarse con la cultura, con la forma de vida, con las creencias de los grupos sociales y grupos étnicos es algo determinante. Imaginaréis el caso de que me dedico a comercializar jamones pata negra, que tengo en la sierra, en la zona de la Mancha, porque por mediación de un amigo, mi amigo a su vez de Iniesta, y fuimos capaces de vender jamones pata negra, somos los amos del sector de España e intentamos lanzarnos al mercado de Oriente Medio. Evidentemente nos íbamos a tener que comer todos los jamones, Iniesta, la plantilla del Barça, la de Sporting y yo, porque no está comprendido el consumo de carne de cerdo dentro de la cultura árabe. Estilo de vida, lo mismo, evidentemente es distinto el estilo de vida de un norte europeo al estilo de vida de un latino, o el estilo de vida de un ruso al estilo de vida de un americano. El tercer grupo son los factores políticos ilegal, que determinan modos y consumos diferentes y ello lleva a los ámbitos de consumo y modas que están inherentemente relacionados a todos estos aspectos y determinan también el que un tipo de empresas puedan sobrevivir y otro tipo de empresas que no están a las modas o que son también creadores de tendencia puedan vivir en condiciones más o menos fondales. El tercer grupo son los factores políticos ilegales. Los políticos ilegales son muy importantes porque determinan las normas de juego de un entorno determinado. El marco jurídico, qué cosas se pueden y no se pueden hacer, las leyes de comercio, qué tipo de comercios están o no están permitidos. No me refiero a tipos de negocios, sino a la posibilidad de que pueda haber un tipo de holdings o tipo de agrupaciones de comercios o de empresas que se iban a una misma materia y puedan hacer un lobby o a la ley de defensa de la competencia que impide situaciones monopolísticas, como por ejemplo lo que le está ocurriendo cada poco a Biolens con Microsoft, que está ya hablando para todas las partes del mundo por vulnerar la ley de defensa de la competencia. Y el último también muy importante que es el relacionado con el medio ambiente, que impide el que se pueda estar tirando residuos tanto sólidos como líquidos al medio ambiente, eliminando biodiversidad, etc. Esto está muy relacionado, sobre todo, casi esta última parte, la de las leyes medioambientales, con el problema de la huida de empresas a otros países del tercer mundo, donde las leyes medioambientales no son tan duras, son más lasas y se permiten hacer ciertas cosas que en los países, por ejemplo, del norte de Europa serían inviables. En el caso de España estamos en una tierra intermedia donde está prohibido el deteriorar el medio ambiente, pero muy poca gente va preso y pava por los crímenes ambientales que se prometen. Y el último tipo de factores son los tecnológicos que se desarrollan con la investigación básica que el gobierno hace en determinados campos de la vaga la ordenación de investigación científica y que permite que las empresas puedan invertir en más investigación, más desarrollo y innovación. Lo que produce un mayor grado de renovación de recursos tecnológicos que dan mayor capacidad para que las empresas estén en la cresta de la obra. Hoy una empresa que no tenga una página web o que no tenga los últimos avances en la tecnología está totalmente obsoleta y está en riesgo de perder el nivel de competencia y de competitividad en el entorno. Bueno, con esto terminamos la sesión 2 de la sala 2 de Organización de Empresas. Espero que os haya parecido interesante y me despido hasta la siguiente. Muchas gracias.